Se va a realizar una raviolada, el valor de la misma es 2.500 pesos, sin bebida. Pueden traerse la bebida o comprarla acá en la institución. El fin de esto es reunir a los jubilados y las personas que quieran venir a la raviolada, que no sean jubiladas, pueden venir y disfrutar de una noche. Lo que queremos es que el jubilado pueda compartir y sentirse bien. Ese es el fin, por supuesto, que se necesita dinero para poder terminar con los arreglos de la institución, pero también queremos esa amistad, ese compromiso con la institución. Pudimos comprar la pintura para pintar la parte interior del centro de jubilados. Tenemos que agradecer a la municipalidad la que nos brindó los pintores, que gracias a ellos y nosotros, el esfuerzo que hicimos para poder comprar la pintura, hoy la institución luce bien presentada. Estamos, ya compramos la pintura para el frente, ya pedimos presupuestos, y bueno, falta que el pintor que salió en el sorteo, el que más económico fue, que pueda empezar a trabajar y bueno, gracias a Dios, con los eventos que se están realizando, las cuotas de socio que vienen a pagar, felicitar al socio que volvió a creer en la institución, estamos, no te digo perfecto, pero estamos bien ahora en este momento. ¿Cómo hace la gente que quiere ayudar a la institución? Se puede acercar acá a la institución o llamar al 40 4252, que es el número de la institución, las puertas van a estar abiertas, tienen algún problema que se acerquen a la institución. Tenemos una comisión muy bien constituida, que están formados por 12 miembros, los cuales todos colaboran, de una manera o de la otra están todos. En el momento de trabajar, hacemos reuniones, una vez al mes como corresponde, los revisadores de cuentas vienen, una vez que se termina la tarea de revisar los libros, ellos vienen y controlan para que las cosas estén exactamente como debe ser. Este año nos toca cambiar tres miembros de los vocales, que era por un año. Así que el que esté interesado a venir y quiere colaborar con la institución, que se acerque para formar parte de esta institución. Porque después siempre dicen que uno los elige, lo que pasa es que por estatuto vos tenés que tener los miembros ya nombrados, no es que se nombran el día de la asamblea. Por eso invito que el que le gusta, tiene ganas de compartir, de participar en esta institución, que venga y nos diga y vamos a ver en qué lugar lo podemos ubicar y si ya están los tres miembros, pueden estar como colaboradores, que acá las puertas están abiertas.